Los participantes, ustedes los ganadores, ¿qué les parecía la devolución de Elegante? Fue muy buena, fue muy buena, nosotros no esperábamos que aparte tiraba cositas de golpe medio técnico y dijiste ¡Apa! No, técnico, aparte se fijó en detalles cuando dijo que había dos tarimas en el merengue y que eso lo alejaba del merengue Y cuando tiró lo de las cosas, fue un filtro directamente, o sea, fue lo que pensaba, lo decía Sí, divertido Fue muy espontáneo, porque además se nota que capaz que habrá visto el show alguna vez, pero no sé si consumió mucho tiempo, digamos, el producto Show Match, ¿entendés? Es joven aparte No, no, no Lo otro llegó, dejó ahí a regales Los productos televisivos, que entonces digo, se lo vio como tan, viste, que no sabía, viste, que tan cambiado, te cambiaste la ropa, te dijo en un momento Sí, 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 sí Que no tiene mucha idea de cómo es el programa Sabía los nombres Sí, sí, pero re bien, pero se le notó la espontaneidad y eso está bueno Sí, claramente va a ser un candidato para el año que viene Vamos a escucharlo porque tenemos nota, hoy estamos tan...